Las izquierdas latinoamericanas están demandadas por demasiadas tareas al mismo tiempo. La primera es que siguen asediadas por los grandes medios de comunicación. El tema de los medios de comunicación es central y es un asedio a todos los gobiernos de izquierda. El capital financiero internacional también. Y sus propias élites locales, sus cámaras empresariales. De alguna manera la izquierda tiene que también prometer ser políticamente feliz. Tiene que ser capaz de hacer un discurso que no sea solo el del sacrificio, sino que estar en la política es comuniones, estar juntos. Alguien lo dijo, ya no recuerdo, pero bueno, recuperar los plebeillos, la sensualidad, etc. La izquierda tiene que poder ser una fiesta. La izquierda tiene que poder ser una fiesta. Quándo ser una fiesta. La izquierda tiene que poder ser una fiesta. La izquierda tiene que poder ser. Gracias por ver el video.